Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la mayoría de ustedes tiene menos edad que yo, así que puedo decir que cuando yo tenía menos edad de la que tengo, hablar de una prueba de amor significaba otras cosas. Tenía una connotación sexuada muy particular y era muy gracioso hablar de la prueba de amor. Pero hoy, en los tiempos en que corren, si hablamos en sentido específico, yo creo que cada día es una prueba de amor. Creo que cada día tenemos que poner a prueba nuestro amor en esta convivencia, que en los últimos tiempos se nos pone un poco ardua y un poco difícil. Entre la economía, la pandemia, un mundo acelerado, la competencia salvaje en la cual vivimos o vivíamos, por lo menos antes de este aislamiento, parecería que todos los días vivimos en una permanente prueba de amor. Pero ustedes saben, los que me conocen, los que me han leído, los que han leído a mi hijo, Demián, ustedes saben lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que el amor no es una cosa magnificente reservada para unos pocos. Creemos que el amor es un sentimiento natural, esencial, que pertenece por sola existencia al ser humano. En este sentido, yo creo que el amor es querer mucho a alguien, ni más ni menos, querer mucho, muchísimo a alguien. ¿Y qué significa querer a alguien? Querer a alguien significa que me importe su bienestar. No más y nada menos. Quiero decir con esto que si a alguien que está cerca tuyo, no le importa mucho de ti ni de lo que te pase, no sabe nunca qué quieres, qué te gusta y qué necesitas, ese a alguien, la verdad, mucho no te quiere. Aunque diga que te ama y que te mande cartitas de amor todos los días. Y al contrario, ¿no? Esa otra persona que se ocupa de ti, que te llama a ver cómo estás, que se inquieta cuando algo te duele, que sabe exactamente qué te regalaría para tu próximo cumpleaños, que sabe exactamente qué palabra te consuela y qué cosas necesita de ti, esa persona te quiere, te quiere. Aunque diga que nunca te quiso y que nunca te querrá, esa es la persona que te quiere. Y entonces, si querer es que te importe el bienestar del otro, querer es una magnitud de nuestra emoción y amar es la excelsitud de ese sentimiento. Quiero decir, amar es que me importe muchísimo de tu bienestar, que me importe tanto, 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 que hasta me alegre tu sola existencia. Y esta es la definición que da Joseph Singer para el amor. Me da mucha envidia pensar que no se me ocurrió a mí, pero de todas maneras la he usado desde hace años, con su permiso, Joseph Singer en persona, es un tipo increíble, ¿no? Maravillosamente magnético y carismático. Y él decía, y dice, supongo, él decía, el amor es el regocijo por la simple existencia de la persona amada. Qué lindo, ¿no? El regocijo por la simple existencia de la persona amada. Y entonces, hablando de lo que hablamos, tú y yo, desde aquí, me pregunto, ¿te regocija tu simple existencia? ¿Te alegra saber que estás vivo? ¿Te levantas cada día agradeciéndole a la vida tu vida? Porque si no es así, es porque algo está fallando en este amor por ti mismo. Quizás creas que no te mereces tanto amor. Quizás nadie te ha dicho lo amable, en el sentido de merecerte el amor que se te tiene. Quizás nunca te has detenido a pensarlo. Pero el amor por ti mismo tiene mucho que ver con la alegría de vivir. Así que, piensa en esto. Piensa en el regocijo por tu sola existencia. Piensa en el regocijo por la sola existencia de tu pareja, o de tus hijos, o de tus amigos, o de todas aquellas cosas que amas verdaderamente. Qué suerte que existen. Qué bueno que están en tu vida. Qué alegría que estén cerca tuyos. Me voy a ir hoy con una travesura. Te propongo un ejercicio. Yo creo que es muy bueno hacerle saber a la gente que uno ama, que uno no la ama, ¿sí? Así que, te voy a proponer que te tomes 15 minutos. No mucho más de 15 minutos. Tenemos tanto tiempo libre en los últimos tiempos, o podemos de verdad rebuscarnos ese tiempo, que no costará mucho encontrar 15 minutos. Siéntate frente a una hoja de papel. De ser posible no en la computadora. De ser posible una hoja de papel y un lápiz, o un bolígrafo en la mano para escribirlo a mano. Y escríbete una carta a ti mismo. Escríbete una carta de amor a ti mismo. La mía, la mía empezaría, querido Jorge, hace mucho que no te digo cuánto te quiero. Escríbete una carta que empiece así, y síguela por donde tú quieras. Pero especialmente, dile a ese tú que va a recibir la carta, dentro de un tiempo, ¿por qué lo amas? ¿Qué cosas buenas tienes? ¿Qué cosas meritorias has hecho? ¿Qué recuerdos fomentan y avalan este amor? ¿Qué tienes, tendrás y deberías tener para siempre, por ti mismo? Cuéntate de tus buenas cosas. Recuérdate las razones por las cuales mereces todo el amor que el mundo tiene para ti. Pero ni la guardes ni la rompas, esa carta. Escóndela. Escóndela, por ejemplo, hasta que termine el aislamiento. Por ejemplo, hasta que termine la cuarentena. Cuéntale a ese otro o a esa otra que serás tú cuando la cuarentena termina todo esto que hoy sientes por él o por ella. Cuéntale sobre los proyectos. Cuéntale sobre sus planes. Cuéntale sobre tu confianza absoluta en esa persona que recibirá esa carta. Y si puedes, termina esa carta diciéndole a esa persona, en tus propias palabras, ¿cuánto te alegra que esa persona exista? Parece un ejercicio fácil. Ya verás que no lo es. Estamos tan acostumbrados a creer que querernos a nosotros mismos es un símbolo de egoísmo que nos hemos olvidado ese aspecto saludable de nosotros mismos que es el amor que tenemos y la alegría que sentimos por nuestra sola existencia. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.